Ya he llegado a casa He llegado de llevar al niño al cole Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerme a editar Porque el vlog de hoy pues no lo tengo todavía hecho Así que me voy a dar caña porque de aquí a las 12 tengo que subirlo, programarlo, toda la historia esta Así que voy al lío He pasado por Consum Y me he comprado una barra de pan y un fumito de naranja Que luego subiendo he pensado pues el cacharito del fumito Cuando ya me lo beba, porque ya me he comprado un botecito pequeñito Digo voy a limpiarlo bien Y me voy a poner el champú del pelo para llevarme a la gimnasia Porque no tengo ningún botecito pequeñito Así que no sé Ideas que se me ocurren cuando estoy subiendo las escaleras Da tiempo a pensar Ya he pasado eso Me he hecho la mochila, me falta ponerme las chanclas Y me voy a ir ya al instituto este que me han dicho los chicos Que están paterna Y a ver qué tal La verdad es que yo no me he arreglado ni nada En plan llevo lo del gimnasio, llevo una sudadera Llevo la sudadera de Stitch Pero no sé Era un proyecto como de televisión Pero claro No sé yo hasta qué punto pues tengo que ir arreglada Tampoco me han dicho bien arreglada Pero un poco también como va con la temática de mi canal Que también es ir al gimnasio Pues oye No está mal ¿no? No sé Ahora luego os cuento a ver qué tal Espero que sea gente agradable Supongo que sí Y nada Voy al lío Ya he salido de la entrevista con estos chicos Y chicas La verdad es que han sido todos adorables Súper majos Voy a ponerme el cinturón Que me voy ya al gym La verdad es que ha estado entretenida la entrevista Porque Sí que es cierto que es que hasta la profesora me conocía Ha sido como Jolines Me ha dado hasta vergüenza Pues claro Una cosa es que me conozcan los chiquillos Y otra cosa es que Bueno chiquillos Que eran ya mayores En plan entre 17 y 20 Es más o menos Digo yo Es un grado superior Por ahí estarán Pero vamos Que ha estado muy guay Que ha estado muy guay Que ha estado muy guay Ya he salido del gimnasio Me voy para casa Bueno me voy a recoger a mi niño Porque iba a recogerlo salva Pero aún está trabajando Así que voy a recogerlo yo Y así ya me voy para casita con él Ya estamos en casa Y lo que voy a hacer ahora Va a ser hacer tortitas proteicas Porque no he comido La verdad tengo un hambre que arraso con todo Pero me voy a contener Y no voy a arrasar con nada Y voy a hacer tortitas Ha ido salva por mantequilla y huevos Que creo que solo me queda uno o dos huevos Y así no me quedo sin huevos Y mantequilla porque no tenemos aceite Entonces Hasta que vaya al family a comprar Pues no tengo aceite Y le he dicho compro mantequilla Porque aparte también le da un saborcito así especial A las tortitas Así que eso Voy a hacer tortitas Y os voy a enseñar como las hago Para que no me digáis Seguro que no las hacéis bien Pues Da igual Voy a hacerlas como me parece Porque la verdad es que Cada día la hago de una forma Y hoy no va a ser diferente Así que Voy a hacer tortitas Bueno os digo los ingredientes Voy a ponerle copos de avena Como dos cucharadas Un cacito de proteínas Un chorrito de leche De avena Ya que le voy a poner copos de avena Un huevo Esencia de vainilla Un plátano Y baking power De este Levadura Que no me sabía decirlo Así que nada Todo esto lo voy a meter en la batidora Como ahora veréis Y Voy a hacer las tortitas No lo voy a meter en la batidora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.